En Guadalajara para mí es como un campeonato del mundo. Tengo, bueno, no sé si decir la ventaja o desventaja, pero en el área panamericana para mí es correr un campeonato del mundo. Si vemos los ocho finalistas en los Juegos Olímpicos, los ocho son del área panamericana. Entonces es lo mismo que estar en Juegos Olímpicos que estar compitiendo en los Juegos Panamericanos. Lo importante, como les dije a mi entrenador hace unos días, es que estamos ya en pista, que estamos compitiendo y que estoy con muchas ganas de correr, estoy con muchas ganas de hacer las cosas bien y que estamos entrenando de la mejor manera. La lesión quedó atrás, no hay nada que no sean objetivos importantes en mi mira en seguir adelante y mis objetivos siguen muy caros. El atletismo es un deporte que te lleva a muchas cosas, a muchas partes de la vida que muchas veces no te toca otro deporte o otras cosas, las expectativas en la vida. Mientras puedes estar feliz en un momento, al siguiente día puedes estar en tu peor derrota y me refiero a cosas grandes como las que tiene, no es que tienes que lesionarse o cosas así, son cosas fuertes. Entonces mi madre siempre estuvo ahí en todo momento, en todo apoyo, incondicionalmente. Viajaba conmigo a todos lados a verme competir y al principio, cuando recién comencé, trataba de estar en todo campeonato, acá nacional, regional, que había en aquel entonces, entre los 23 y 2004. Ella y mi abuelita, Bella Castro, que fueron las dos mujeres que siempre estuvieron al lado mío. Mi padre fue un poco por estar lejos, no podía estar presente, pero siempre estuvo apoyándome, gracias a Dios, en cada una de las cosas que yo necesitaba. Estoy terminando mi carrera, estudié arquitectura, más tardar a las finales del mes de septiembre me incorporo de arquitecto. Entonces, fue, dije, muy dura, porque la arquitectura es una carrera que te conlleva a tener mucho tiempo y el deporte también. Entonces fueron muchas malas noches, muchos, dejar muchas más cosas de lado.